Buenas noches, es un gusto que nos estén acompañando en esta transmisión especial con motivo de la presentación de un nuevo programa dentro de nuestra barra programática y se trata del programa Cineastas de México, un espacio para conocer la trayectoria y obra de importantes directores mexicanos, el cual dará inicio el día martes 24 de mayo de 2022 a las 8.30 pm por Facebook Live. Es un programa de 10 episodios y me da mucho gusto tener aquí a Fernando Saldaña, conductor de este nuevo programa. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Buenas noches, pues me gustaría que nos comentaras de qué cineastas vas a hablar en este programa y si elegiste algún orden en especial para irlos presentando al público. Sí, muchas gracias. Yo planteo esta serie, esta primera temporada de 10 episodios de manera cronológica, un poco con la intención de mostrar los diferentes cambios históricos y también los cambios que ha tenido al interior del país la industria cinematográfica y cómo se insertan en esa historia del cine mexicano los distintos cineastas que yo he seleccionado para este programa. He seleccionado 10 y pude haber sido más, pudieron haber sido más, pero lamentablemente tenemos solamente estos 10 programas para esta primera temporada. En otras temporadas podremos ampliar esta posibilidad, pero iniciamos en el primer programa con Fernando de Fuentes, un cineasta muy importante que nació en 1894, murió en 1938. Continuaremos el segundo programa con Emilio el Indio Fernández, que nació en 1904, murió en 1986. El tercer programa lo dedicaremos a un autor también muy importante, que se trata de Roberto Gabaldón. Él nació en 1909 y murió en 1986, ese es el tercer programa. El cuarto programa lo he dedicado, lo quiero dedicar a Julio Bracho, también un cineasta muy importante, quien nace en el mismo año que Roberto Gabaldón, en 1909, muere en 1978. El quinto programa estará dedicado a Ismael Rodríguez, quien nace en 1917 y murió en el año 2004. El sexto programa está dedicado a Felipe Casals, quien nació en el año de 1937, murió en el año 2021. Muy reciente, la muerte de Felipe Casals, autor de una importante obra con una carga histórica y una carga temática de tipo social muy importante. El séptimo programa va a estar dedicado a Jorge Fons, quien nació en el año de 1939. El octavo programa a Arturo Ripstein, quien nace en 1944. El noveno programa estará dedicado a José Luis García Agrás, quien nace en el año 52. Y terminaremos esta primera temporada dedicando un programa a Guillermo del Toro, quien nace en el año del 64. Sin duda es una selección bastante interesante, estás abarcando importantes periodos de la cinematografía nacional. Y bueno, me gustaría que nos comentaras de qué manera es que vas a abordar esta cuestión de la obra, de la trayectoria de estos cineastas mexicanos. Sí, la intención del programa es poder relacionar o poder contextualizar el trabajo de estos cineastas a partir del contexto histórico nacional, del desarrollo de la industria cinematográfica también, porque es importante no solamente entender el trabajo de los cineastas como un trabajo de introspección, un trabajo individual, subjetivo, sino también con sus relaciones con la historia y sus relaciones con una industria cinematográfica muy peculiar en nuestro país, con influencias muy peculiares. Ya veremos, por ejemplo, en el caso de Roberto Gabaldón, su influencia con el cine estadounidense, el cine negro estadounidense, por ejemplo. En fin, hay conexiones muy interesantes que tienen que ver con la historia nacional y que tienen que ver también con la propia industria cinematográfica. Y, por supuesto, no solamente revisar este carácter de desarrollo profesional de los cineastas, sino también de sus expresiones, es decir, las películas más emblemáticas de sus producciones, y si es posible establecer también periodos, etapas, transiciones, influencias, etc., en cada uno de estos importantes cineastas mexicanos. Perfecto. Y, bueno, me parece que también va a ser importante que, pues, esta comunicación con el público, ¿no?, durante el programa, porque, bueno, me imagino que muchos hemos visto obras de estos cineastas mexicanos, son bastante renombrados, y, bueno, podrá haber, yo me imagino, algún diálogo con el público sobre las obras, la trayectoria. Así es. Sí, así es. O sea, la intención del programa no es quizás tanto que solamente yo plantee una idea, sino que, efectivamente, son los espectadores los que van formando la importancia de los propios directores y la participación del público en estos programas va a ser muy importante, porque, de alguna manera, nos van a ir dando un termómetro, digamos, de cuáles siguen siendo estas películas activas o importantes para el público actual de ciertos directores. Entonces, va a ser interesante poder ver todavía cuáles son las películas que siguen siendo importantes, representativas, o que a la gente le trae algún recuerdo o alguna, pues, importancia específica de la trayectoria de ciertos cineastas. De manera que la participación del público también durante la transmisión va a ser importante y ya estaremos comentándoles en el programa cuáles serán algunas de las posibles dinámicas para que podamos interactuar y juntos también poder comentar, opinar en torno a la producción cinematográfica de estos directores. Pues, muy bien. Queda entonces abierta la invitación para que no se pierdan este nuevo programa, Cineastas de México. Les recuerdo, serán 10 episodios y dará inicio el día martes 24 de mayo de 2022 a las 8.30 pm por Facebook Live. Entonces, no sé si quieras agregar algo, Fernando. Bueno, simplemente hacerles la invitación extensiva a todos nuestros amigos del Círculo de Cine, Miguel Contreras Torres, para que nos escuchen a partir de este 24 de mayo a las 8.30 pm en este programa que intentamos dedicar a algunos de los muchos y muy importantes cineastas de nuestro país. Perfecto. Y bueno, antes de terminar la transmisión, les recordamos que los estaremos esperando el próximo, este jueves, va a haber otra presentación de también otro programa dentro de esta barra de programas ya acostumbrada del Círculo de Cine, Miguel Contreras Torres. Y bueno, igual los vamos a esperar aquí a las 8.30 pm. Entonces, bueno, pues sin más, muchas gracias por habernos acompañado y no se pierdan este nuevo programa, Cineastas de México. Muchas gracias.